El Parque de Huentitán, El Alto, muestra una nueva cara tras ser inaugurada la rehabilitación que eligieron vecinos en el presupuesto participativo de Guadalajara con más de 10.000 votos. Los habitantes participaron en la planeación de la obra, que incluye la renovación del kiosco, jardineras, bancas, luminarias, pavimentación y un punto limpio, lo que representa un reto para los vecinos que buscan organizarse para conservar la nueva imagen del parque. O sea, nos queda la responsabilidad a todos de cuidarlo y es lo que mucha gente no hace. Hay un punto limpio que no se respeta. Tenemos una escuela a lo que está al frente y hay mucha drogadicción en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Entre los vecinos cuidar, cuidar toda esa parte delictiva también por el propio bien de los niños que están enfrente de la escuela y que este es su punto, su camino diario a la escuela. La inversión de 5 millones de pesos también beneficia a los pequeños karatekas que entrenan cada semana en el área verde y ahora lo harán de forma más segura, asegura Oscar, de nueve años. Muy bien, así podemos entrenar más a gusto karate. De que aquí, cuando hacíamos combate, nos podíamos caer. Y lo que me gustó es de que ya pusieron la de esta para no caernos. Pero todavía hay pendientes, reconoce el presidente del Consejo Social, Antonio Aguayo. Una prepa. Tenemos un terreno que es del gobierno del estado, que son de 10 hectáreas. Yo creo que con una hectárea que le agarrara para las personas de Huantitán, el Alto, no le haría mucho daño. También todavía hay dos, tres privaditas o calles que de plano están en pura tierra. El líder vecinal espera que con más inversión en escuelas y espacios públicos se mejore la convivencia en esta colonia tradicional del norte de Guadalajara. José Carlos Toral, Meganoticias.